Un total de 2.600 alumnos de la Facultad Nicolaita de Enfermería accederá a medias preventivas de promoción de la salud con una nueva clínica de salud del estudiante que se inauguró en Morelia este miércoles. Este espacio, además de reforzar los procesos de acreditación a la facultad, acercará a los alumnos acciones de prevención que se prestan en los módulos del Seguro Social. Son la promoción de la salud, la prevención de enfermedades por vacunación, la detección oportuna de enfermedades como cáncer cérvico-uterino y cáncer de mama, detección de problemas visuales y lo que son la evaluación nutricional y la educación sexual y reproductiva. La docente destacó la importancia de la población joven acceda a medidas preventivas de padecimientos crónicos degenerativos. Son muy vulnerables a todo lo que a su alrededor existe y como que no se tiene una conciencia plena de que nos puede ocurrir algo en nuestra salud. Los recursos para la edificación y equipamiento de la clínica, agregó Brenda Martínez, procedente del IMSS y de la Federación. Son recursos centrales que de PIFI han estado aportando para que podamos nosotros crear nuestra clínica y los insumos provienen del Seguro Social. Aunque en la primera etapa del programa solo beneficiará a alumnos de la Facultad de Enfermería, se pretende abrirlo a la comunidad nicolaita y posteriormente a la población en general. Con información de Fátima Paz, Informa Coasar TV.